Este video va a ser ultra random, ultra random, os lo prometo que va a ser super random, no sabéis ni... es que no sabéis nada Es más, ahora estoy hablando yo, ¿vale? y de repente estoy yo, así de fácil, así de fácil, este video no lo esperáis Pero es que hemos perdido dos capítulos de grabación, es decir, capítulo 13 y 14 creo que eran, han ripeado duro Estás más muerto que la madre de Cubone, ¿vale? Ese capítulo no se puede recuperar ¿Por qué? Porque el audio del video de Oscar ha ripeado durísimo, que por cierto para nada tiene mi voz y para nada me tiene sujeto así con la mano, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este video va a ser un video resumen de lo que ha pasado en los capítulos con imágenes, con cosas así Y con mi participación estelar por fin en el canal, por cierto, yo me llamo Terry, ¿vale? Y si queréis suscribirse y dejar un buen like, sin problema Vamos, coño, que le deis, que os suscribáis y que le deis like, ¿vale? Pues venga, ya, ya nos vemos Cracks Me ha hecho un buen hocico, tengo un hocico bastante recio, ¿eh? Yo no sé por qué no ligo Coño, si me ha hecho bueno, tío, ¿qué coño pasa? Bo, bo, me daba así, pa, me daba así, pim Me auto chingaba, vaya Perdonad a mi compadre Terry que está un poquito nervioso, ¿vale? Básicamente eso, mi ordenador me hizo el lío, el micrófono me hizo el lío, la configuración de la grabación me hizo el lío No sé qué me hizo el lío, pero me la han hecho Entonces no tengo los capítulos 14 o 13 o... He perdido los dos siguientes capítulos, solo se escucha a Samor hablando Entonces lo que vamos a hacer es explicar todo lo que pasó, porque pasó muchas cosas Y sinceramente va a quedar un vídeo cortito De unos 10 minutitos o así, os explico yo, en plan, lo enseño Y enseño la imagen en sí, de Samor haciendo el megagamba Y luego explico el contexto, ¿os parece guay? Y automáticamente mañana vais a tener un capítulo nuevo, ¿vale? Esta es la explicación de dos capítulos Y hay que comentar también una cosita muy importante ¿Por qué os habéis enfadado con lo de Twitch? Vamos a ver, esto ya con una conversación seria ¿Por qué os habéis enfadado por lo de Twitch? De primera, si hay una cosa que no sabéis Y tenéis que tener en cuenta antes de comentar o de enfadaros Mucha gente he leído comentarios como Es el primer vídeo de Broke que voy a darle dislike Porque ha recibido un capítulo que se ha hecho en Twitch Vamos a ver, tío Vamos a tener coherencia, vamos a tener cabeza ¿Vale? O comentarios como Buuuh, esto ya lo he visto en Twitch, paso, dislike Vamos a ver, que tampoco realmente se ha dislike las cosas como son Pero que hay gente que se enfadó Nosotros hicimos el capítulo en directo Para que toda la gente lo jugase, disfrutase Bla, 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 ok Y se tenía que haber subido al día siguiente Un martes Para el miércoles tener un contenido extra Me explico Directo el lunes, que es el capítulo Los que puedan estar, bien Los que no, al día siguiente lo ven resubido Y el miércoles capítulo normal Pero es que no podíamos ¿Por qué? Porque se han perdido dos capítulos No teníamos contenido Tenemos que volver a grabar Entonces lo que decidimos fue Subimos el capítulo el miércoles Resubido Ok, sin problema Tenemos más tiempo para grabar Y tenemos ya la semana cubierta Para la semana que viene seguir subiendo contenido sin problema Pero no podíamos No podíamos Es que, es que No sé, tío Es una experiencia buena Fuimos sumando los dos Streaming Casi mil personas en directo, tío En Twitch Que eso no lo tiene casi nadie de Pokémon Hay que valorar esas cosas Y tenéis que intentar respetar un poquito más eso Mucha gente flipaste Y mucha gente Apóyase muchísimo Solo para ese sector Es que a mí no me gusta tener un sector dividido Aunque fuesen solo dos personas que hayan dicho eso O Samor también Me gusta que todas las personas que ven la serie Se sientan cómodas Y disfruten de la serie No me gusta que haya gente que se raguee Ni se enfade Ok Entonces Vamos a empezar a poquito a poco Y vamos a hacer una lista de las cosas que han pasado Prendiendo la imagen de Samor Yo explico mis cosas Terry también explicará de vez en cuando unas Y poquito más ¿Vale, familia? A ver Visto la introducción Tampoco podéis esperar Que me ocurra aquí un layout Para reaccionar a mi colega Samor Teniendo en cuenta una cosa No tenemos calidad Pero tenemos salud Cuidado En fin Vamos a reaccionar las cosas que pasan en el capítulo número 13 Y 14 Las más importantes ¿Vale? Vamos comentándolas en 2.0 Y con calidad Con clase Y con mi compadre Terry Que está aquí también aquí al lado Para hacer alguna intervención Cuando le apetezca Y sabiendo que es un Dinosaurio de goma Posiblemente no haga ninguna Vamos a reaccionar A ver todo lo que hace Y empezamos con un Piedero Tijera Os pongo en situación Mi colega Pazguato Empezó a picar No sé qué No sé cuánto Para sacar escamas corazón Y encontró un fósil ¿Vale? Entonces Dijo que no era justo Que él tuviese un fósil No sé qué No sé cuánto Y Dijo de hacer un Piedero Tijera A ver quién se lo queda Y yo fui aún más allá Le dije Vamos a hacer una cosa Ha sido piadoso ¿Vale? Por regalarme un fósil Vamos a hacer una cosa chula Como en esta región No tenemos ningún fósil ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer un Piedero Tijera Y el que gane Se pone el fósil Que él quiera El que él quiera Y el anterior El que pierda por supuesto Pues se tiene que poner Otro fósil Que no haya elegido el otro Hace el Piedero Tijera Buenísima Vale Si es gilipollas Lo he puesto de nuevo 3 2 1 Y ya Saqué piedra Me voy a arrepentir de esto ¿Qué Pokémon eligió el desgraciado? Cránidos Cránidos Y yo elegí a Cradily ¿Vale? Siendo inteligente Sabía que iba a elegir a Cránidos Y me quedé con Cradily Con gicadrenado Y todas esas movidas Así que creo que fue una decisión Bastante acertada Dicho esto ¿Tienes algo que decir? Terry No tiene nada que decir Vale No quiere participar en Lo que viene siendo la reacción Luego también tenemos por aquí Una cosa interesante Esta parte me encanta Qué lástima que se haya perdido Esto es un troleo Hiper duro Aquí tenemos al profesor Él ¿Vale? Que básicamente nos quiere regalar Lo mismo que el profesor Si le enseñamos un starter De Kanto De Yoto Perdón Nos da los otros dos Que no hayamos elegido Mi colega es tonto Mi colega Por donde lo mires Es tonto Intenta buscarlo Pero es tonto Le dije que Sindacui No tenía ningún valor Porque tenía yo Al Gyarados Y le iba a matar de un golpe Y aparte Él también tenía tipo fuego Yo tenía un Arkane Tenía un Charizard O sea tipo fuego A mí sinceramente me da igual El objetivo era tener Un Pokémon de tipo agua De soporte Como era el Totobail Para tener un Ferraligal Con millo rayo Con millo hielo De todas las movidas hechas ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se motivó Para echar cuando me ganó El P.A.P.L.O.Tijera Y si me pegó El P.A.P.L.O.Tijera Bien elegía antes Y me ganó ¿Qué Pokémon eligió él El eligió De Starter A Totodile Entonces ¿Qué posibles Tienes tú De conseguir de nuevo A Totodile? ¡Cero! Pasó lo mismo Lo mismo Pero lo mismo Que cuando me enseñó El Charizard Al Profesor O El tú ilusionado Vete en un Charizard Vete en un Charizard ¡Pum! Si me enseñas Al Charizard No te van a dar Un Charmander He enseñado Un Ferraligal Y la verdad es que Yo no lo entiendo Porque dije yo Me pegó tijera Vale La tengo pegó tijera Y cuando le gané Le dije Bro ¿Sabes que me pegó tijera Da lo mismo? Porque el Totodile Me lo quedo yo Y se le rompió el alma Es más Mira la cara que tiene Apreciadla Se está riendo Pero por dentro Está sufriendo Por dentro Por dentro No siente el amor de ella Es que está Mi colega está mal Mi colega necesita ayuda Y luego de eso Me dijo Que había un eventazo Que flipas Aquí en la cueva No sé qué No sé cuánto Que estaba increíble Que podíamos conseguir Un Metagross Un Salamis Un Garchon Algo así Per duro Que estaba súper guapo Total Aquí iba a ser un evento Espectacular Para acabar Porque íbamos a conseguir Un montonazo de cosas Y dije Esto que guapo Que pasada Para reforzar los equipos Total Que mi colega Estaba aquí pegándose palos Con todos los golvas del mundo Y llegamos a una parte En la que había Una entrada secreta Detrás de una cascada Vale Que ya entramos en su momento Esta parte No tiene la experiencia Voy a intentar ponerle Un poco el audio Vale Aquí Se pone el repelente Vale vamos Vamos a un trapión Atención Detrás de la catarata Pum Ahí está La radio ¿Y qué pasa Si hablamos con la radio? Oh Hay una radio Que no funciona Aquí le estaba diciendo yo Que qué pasa Si no utilizamos la radio Qué pasa si hablamos Con la radio No pasa Absolutamente nada Porque seguramente Tengamos que pasarnos En el juego Para conseguir esto ¿Qué me responde Mi colega? Es que no Es que no pudo con él No has tenido más razón En tu vida Efectivamente Efectivamente Me hizo recorrer Toda la cascada No sé qué No sé cuánto Pues para nada Así que así Se quedó el capítulo Él ganó Al Cranny 2 Que yo se lo conté Con el Cradilly Para el gigadrenado O sea que no pasa Absolutamente nada Él Intentó con toda La ilusión del mundo Ganarme Al Totodile Que en ningún momento Ganase Opresses Pueda conseguir al Totodile Así que también Le rompí el alma Y por último Quiso conseguir Este pedazo de Pokémon Y no consiguió nada Así que este capítulo Mi colega Top Mi colega se la sacó Durísimo Me acabo de comer un bocadillo de tortilla De patatas Con filete empanado Durísimo Y ahora me estoy cubriendo un calipo Es que entra fresquísimo Pero bueno Capítulo 13 Quedó claro que Samuel Era un fracasado Al menos en esta serie Y vamos a ver qué pasa Es que esto es increíble Vamos a ver qué pasa En este capítulo número 14 Porque como siempre digo Hemos cambiado los papeles Ahora Samuel Es el que tiene mala suerte El que juega desconcentrado Sí hijo mío Sí Es la he cagado Sí Sí Le he cagado Pero que te cagas Sí Durísimo además Que he hablado sin querer Con la líder real Hay que reconocer Que aunque él tenga mala suerte Y sea un pazacuato En estos capítulos En estos últimos dos Que ha tenido mala suerte Yo fui igual de tonto Yo fui más tonto A las 3 y media Es decir Si él fue tonto a las 3 Yo fui tonto a las 3 y cuarto Porque aún sabiendo Ojo aún sabiendo Que la líder de Ginásio Estaba como un flance Toda la líder de Ginásio Por así decirlo Y que mi colega le había hablado Fui yo con mucho normal Y le dije ¡Hostias! Yo también tío Y le di también Así que Dos tontos muy tontos ¿Eh? Llega mi parte favorito Venomod Tipo volador y tal Placaje eléctrico Banded A ver Cuidado Banded Le puede reventar la cabeza Placaje eléctrico Ojo Banded Lo destruye Baja 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 No lo mata Uy 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 No Si Aguanta 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 No 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 Venga Ian A la fosa A la fosa ¿Qué ha puesto ahí de pista de audio de no sé qué? Te voy a decir una cosa Sinceramente En ese vídeo estoy sacándole Todas las cagadas que ha hecho Porque sinceramente Esos dos capítulos han sido horribles Pero cuidado Porque mirad los brazos que tiene A la que me pegue una maldad en el costado O en la cadera Me echa la cadera abajo Verdad eh Que sinceramente El día que deje los Pokémon de lado Y me pega así Una mascada en el cráneo Me echa el cráneo abajo Verdad mi compadre Conseguimos derrotar al líder de gimnasio Y un suscriptor nos dijo Que podíamos capturar a Deoxys Un jueves por la noche Cerca de la lluvia de meteoritos Mi compadre al ver Que tenía todo el equipo Bien estructurado Pero que había ripeado un Pokémon Que en el anterior capítulo Fue un ridículo espantoso por su parte Y que sinceramente Le vendría de lujo un Deoxys Para fulminarme a medio equipo Fue como un demonio A intentar capturarlo Podéis escuchar Como se rompe Los pedazos de su corazón Cuando lo intenta Y no le sale Atención Abajo Es Se ha activado un evento Aquí está súper concentrado Como diciendo Cuidado Cuidado que le ve capturar Que lo ve capturar Poco a poco Se le está rompiendo el alma Fíjate Poco a poco Pierde la esperanza Es que ha saltado Como que O sea Un esto de Que no Que no Que no No te rayes Primo Compadre que no Te pones en medio Y salta un esto Y dice Tindra siente Una presencia No sé qué En esto De De Dice que aún así No parece que vaya a aparecer nada Aún así Volvemos a intentarlo Porque la captura sería muy épica Y podríamos acabar el capítulo Muy interesante Y modificamos la hora del emulador Para hacerlo aún más de noche Una hora más tarde ¿Vale? Es decir Modificamos la hora completamente No sé qué No sé cuánto Y no funcionaba Por lo mucho que fuésemos No funcionaba ¿Vale? Así que intentamos hacerlo De la realidad de nuevo Total Que básicamente Se quedaba por aquí el capítulo Un capítulo un tanto extraño Lo que decidimos al final Fue revivir a los fósiles Que le puse de nombre Dare ¿Vale? A su fósil Y el mío Como soy un pedazo de paz guato Pues básicamente Lo salté sin querer Y no le puse mote Que para el siguiente capítulo Tendré ya mote ¿Vale? Entonces Sí que es verdad Que el combate de Ginasio Le fue bastante mal a él Porque perdieron una gran incorporación A su equipo Pero ojo Que es que vamos Bastante, bastante parejos Realmente Los dos capítulos Han sido bastante chulos Me hubiese gustado mucho Que se hubiese escuchado bien Y me hubiese gustado mucho Que si disfrutase de un poquito mejor Pero es que no podríamos hacer otra cosa Y poquito más familia La verdad es que el resumen Ha quedado bastante random Sinceramente Creo que ha sido más divertido El que no me haya currado Ningún tipo de layout ni nada Sino simplemente ir a lo divertido Y con las promas y tal Es más El Terry Mira como está el Terry Tomando eso con su pechito al aire ¿Eh? En verdad Terry Tienes el cuerpo muy amarillo Y el pecho muy blanco Tienes que salir a tomar sol Y poquito más ¿Vale? Así que dejad un buen like Mañana tenéis capitolitos Muy tocho Muy divertidos En el canal de Xamor Y se vienen Creo que son Los dos capítulos Más chulos de la serie Ya me acuerdo Por donde vamos gente Se viene una cosa Que solo hemos hecho Ojo Una vez En toda la serie Y es Legendario Un poquito más Que decir Un poquito más Más chau ¡Voder! POR more